El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin, habría cruzado la línea roja. Acusó al ejército ruso de llevar a cabo ataques mortíferos contra los campamentos de sus combatientes y llamó a detener al mando del ejército del Kremlin, invitando a los rusos a unirse a él. Hay que poner fin al mal que soporta la cúpula militar del país. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros se la devolveremos. Por lo tanto, los que destruyeron a nuestros muchachos hoy, los que destruyeron decenas, muchas decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados. El jefe de Wagner aclaró que no llamaba a un golpe militar, sino a una marcha por la justicia. Por su lado, la televisión rusa compartió en directo un mensaje del comité antiterrorista del país que niega las acusaciones. Las declaraciones atribuidas a Yevgeny Prigoshin son infundadas. Sobre la base de estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad ha abierto una causa penal bajo la acusación de motín armado. Y otra declaración del NCC exigimos que Prigoshin detenga de inmediato estas acciones ilegales. Hace meses que las tensiones aumentan entre el grupo Wagner y el ejército ruso. El grupo paramilitar que combate en Ucrania acusa a Moscú de mentir sobre la guerra y de no proporcionar suficientes municiones. Este viernes, Wagner incluso cuestionó las razones de la intervención en Ucrania. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? La guerra era necesaria para la autopromoción de un puñado de bastardos, para demostrar lo fuerte que es su ejército, para que Shoigu pudiera ser nombrado mariscal. Por su parte, Vladimir Putin informó que las medidas necesarias estaban tomadas respecto a la situación.